¡Hola! Te saludamos desde la oficina de educación virtual a distancia y en este vídeo te mostraremos cómo compartir nuestras páginas de Facebook, Instagram y YouTube. Desde Facebook, ubica en Lupa y busca Odeck Virtual. No olvides seguirnos y dejarnos un me gusta. En esta página puedes encontrar información sobre nosotros y anuncios sobre eventos interesantes. Selecciona la flecha en la esquina superior derecha. Luego, invita a tus amigos a que indiquen que les gusta la página. Puedes buscarlos por sus nombres, escoger muchos o todos. Luego, envía la invitación y listo. Ahora, hagámoslo desde Instagram. Toca la lupa en la barra inferior y busca Odeck Raya al Piso Virtual. Síguenos y en los tres puntos en la esquina superior derecha, comparte nuestro perfil con tus amigos. Y por último, puedes visitar nuestro canal de YouTube. En el buscador escribe Odeck Virtual. Te invitamos a conocer nuestro muy variado contenido, a suscribirte y a compartirlo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Desde la Oficina de Educación Virtual y a Distancia, te enviamos un caluroso saludo. ¡Cambia y fuera!